Hoy te vemos al canal Tía de Deck Profile y si, encended vuestro juego, pillad la moto, porque vamos a hacer el Deck Profile de la baraja del Dragon Archidemonio. Como bien sabéis, trajo un soporte tremendo en este Battle of Legends y como no, íbamos a hacer un Deck Profile para este canal. Si vamos a este caso a lo que es la lista, he de deciros que el mazo mejora tremendamente y suple muchas flaquezas que tenía el mazo, como puede ser palmar a un bestial, necesidad de extenders y un turno 1 todavía más fuerte. Y aquí tenemos lo que es la lista. He hecho una lista de 40 cartas en la que he interpretado un poquito cuáles son las mejores cartas así para jugar y vamos a ir con lo que es el motor de resonadores. Vamos a dar triple copia de lo que es resonador del alma. Esta es la carta que vamos a querer ver siempre en nuestra mano inicial ya que es nuestro principal iniciador. Si lo invocamos de modo normal o especial vamos a añadirnos cualquier demonio de nivel 4 menor a nuestro Deck, menos el mismo. Y aparte tendremos una limitación muy importante que es asincronías de oscuridad, que por eso estamos jugando una gran cantidad de sincronías únicamente de este atributo. Que ya veréis que estamos jugando algún que otro en Jain, como pueden ser los bestials, que se lleva tremendamente bien con estas cartas. En este caso, lo que es el resonador del alma, vamos a utilizarlo para buscar en este caso el nuevo bicho que es el Rey Loto. El Rey Loto es una carta que aunque no ponga en su nombre, que es una carta del arquetipo, ya vais a ver que tiene un montón de sinergias. Primero, durante la Memphis si controlamos un monstruo cantante de tipo demonio, que es justo el bicho que va a invocar y añadirse esta carta, o nuestro rival va a controlar el monstruo invocado de modo especial, se puede invocar directamente desde la mano. Y esto hace que la carta sea un extender en toda regla. También tiene otro efecto de infligir daño, que bueno, ya sabemos que en esta época del Yugi moderno es realmente oportuno. Y si esta carta toca cementerio cuando es enviada como material de sincronía, nos vamos a poder mandar cualquier trampa normal al deck. Esto es muy bueno porque había cartas que anteriormente no tenían mucha sinergia con el tema de que sean tan accesibles para el arquetipo, pero en este caso el Reinado Rojo es una carta tremenda en el arquetipo y hace que el turno 1 sea simplemente una locura. Si controlamos un monstruo sincronía de nivel 8 mayor, retiramos todos los monstruos en el campo menos los que tengan en nivel alto, y los que quedan boca arriba no le afecta ninguna carta en el campo. ¿Recordáis la Marin Cess Wave? Lo mismo pero para el arquetipo de dragones archidemonios. Y aparte tiene el efecto de que si un dragón de sincronía de dragón es invocado, en este caso de oscuridad, al campo, y tenemos esto en cementerio, se va a añadir directamente a la mano. Entonces lo vamos a mandar, haremos una sincronía de 3 más 3 a un nivel 6, que bueno, ya veréis qué bicho podemos sacar, y tiene acceso a la trampa. También estoy jugando una copia de las carcajadas de la cabra negra, ya que considero que es muy buena en el competitivo actual, ya que te la puedes tirar, y por ejemplo si te toca el peiling de Tempai, solo decís al Chundra, si veis que os toca un peiling como puedes en este caso la snickáis, podéis llamar un Flamberge, el propio Poplar... Es una carta que tiene muchas utilidades, sé que me vais a preguntar mucho sobre cartas sobre... Por ejemplo, no tengo esta carta, ¿con qué puedo reemplazarla? En el Structure Deck viene el golem demoniaco, que es una carta bastante buena que le da control a la baraja, en caso de que no tengáis la carcajada, pues podréis sustituirlo junto a una propia copia de la cadena demoniaca. Vamos a llevar 3 copias porque realmente considero que es un bicho bastante bueno. Lo podéis llegar a reducir, porque este mazo se puede mezclar con diferentes engines, ya veréis que podéis llegar a mandaros la trampa del arco iris para puentear a cualquier engine, por así decirlo, como puede ser el de los Horus, que tiene su carta de campo, el de los Centurión, que tiene su propia carta de campo, y justo este bicho puentea a todos los Centurión, entonces da mucha accesibilidad. En este caso vamos a ir ahora a 2 del Visión. El Visión es un Extender si tenemos un monstruo escuida de nivel 5 más, que en este caso estamos jugando la variante con Bistial, con lo que se va a invocar mucho más fácil, y si toca Cementerio nos va a añadir una mágica trampa que mencione al Dragón Rojo Archidemonio, que en este caso estamos jugando, como no, el Gaia Karmesí, que es la carta que te va a dar esa consistencia y recobri de cada turno, y la propia Zona Roja, que va a tener mucha sinergia con el engine de los Bistials, ya que nos va a permitir tener la zona de retirados bien cargadita. Vamos a llevar solo una copia del Resonador Karmesí. Sí, esto puede chocar mucho de anteriores Declis, porque sí, realmente era la carta que carrileaba el arquetipo, pero ahora, como todas las líneas van a basarse en el Red Lotus, pues no la vamos a necesitar tanto. Y aquí, en este caso, solo vamos a llevar una copia del Resonador Karmesí. Si no contamos monstruos, se puede invocar de modo especial, y si se invoca, en este caso, de modo especial, mientras controlamos un monstruo de sincronía Dragón de Oscuridad, podremos invocar dos Resonadores directamente desde el deck, con lo que es una carta que es muy útil, porque nos puede dar acceso a las distintas cartas que son los iniciadores. Lo dicho, solo se juega una copia, porque ya no dependemos tanto de él. También vamos a jugar una copia del Resonador Sincrón. Esto se invoca de modo especial si encontramos un monstruo de sincronía, y si la mandamos al cementerio, vamos a poder reciclar un monstruo resonador que haya, en este caso, en el cementerio. Es un pequeño extender, da un pelín de recovery, y está bien jugar una copia. De hecho, si os faltan alguna estable, la podéis maximizar a dos, ya sea el Karmesí, o en este caso, el Sincrón. Vamos a llevar dos copias del Inmortal Terrestre, que en este caso, Barrelor de Piedra. Esta carta pone mucho texto, como el 90% de las cartas de Yugi, pero nos quedamos con la letra pequeña. Puedes descartar esta carta, añade a tu mano un Cantante Demonio de nivel 3 o menor. Tenemos en este caso, como puede ser el Resonador del Alma, tenemos también el Resonador de Visión, tenemos también el Resonador Karmesí, con lo que ya veis que hemos podido recortar un poquito los ratios de las cartas de Resonadores, porque realmente, en este caso, este Inmortal Terrestre nos va a permitir tener más consistencia. Puedes llegar a jugarlo a 3, si veis que os falta un poquito de consistencia, igual hay que meter cartas como Prosperity, pero yo creo que a 2 está bastante bien, ya que su efecto es solo una vez por turno. Vamos a jugar dos copias del Archidemonio de los Huesos. Esta era muy buena antiguamente, ahora sigue siéndolo, pero lo he dicho. Como vamos a priorizar otras cartas de búsqueda, pues lo vamos a bajar solo a dos copias. Si esta carta está en tu mano o cementerio, puedes mandar otra carta en tu mano o campo, y la invocamos directamente de modo especial. Nos pone la misma limitación de siempre, de que solo podemos jugar monstruos, sincronía, dragón de oscuidad, y el efecto importante, puedes mandar un monstruo boca arriba que controles, que tenga nivel, ¿vale? Bueno, lo seleccionas y te mandaste el deck un cantante demonio directamente de mano de deck y puedes subir o bajar el nivel. Entonces, tienes acceso a tirarte el Resonador de la Visión, tienes acceso a tener el Resonador Karmesí y generar tu correspondiente recorrer. Vamos a llevar en este caso un Ubalufo Obesivo. Esta carta, realmente, solo la recomiendo si jugáis un paquete para sacar sincronías de forma muy potente. Yo creo que ahora sí que se va a incorporar bastante bien. Y la gracia de esta carta es que nos va a permitir retirar las sincronías que tengamos en nuestro cementerio y aparte ser un Extender Cantante de nivel 4. Que ya vais a ver que los niveles 4 cantantes, pues en este caso, se van a llevar muy bien con lo que pueden ser, por ejemplo, los Vistials. ¿Qué podemos tomar con el Ubaluf? En este caso, podemos llegar a retirarnos el Dispater. Y el propio Dispater lo vamos a poder revivir con lo que es la trampa del Arquetipo y hacer un bucle infinito. Entonces, me gusta mucho una copia. Y ahora vamos a ver el Engine de los Vistials. En este caso, vamos a jugar triple copia del Vistial Lubeleon. Hay que decir que a mí el Engine de los Vistials me parece simplemente espectacular porque da un potencial de robo y recovery tremendo a esta baraja. Y por eso me gusta llevarlo. Porque realmente el mazo poder de robo de por si no tiene y te permite extender sobre tus jugadas. El Vistial Lubeleon lo vamos a usar principalmente para colocarnos lo que es la mágica del Regain. Y esta nos va a permitir, aparte de que cada vez que nuestro rival invoque de modo normal especial revivir Vistials del Cementerio, si retiramos o se retira un monstruo de Luz de Oscuridad, lo metemos al mazo y robamos una carta. Con lo que podemos robar una carta a nuestro turno, más otra carta del turno rival y generar, pues en este caso, cuerpos. Y no hace falta comentar que el factor de que el Magnamut te busque, lo que son distintas cartas de los dragones, viene muy bien. Y además, en este caso, tenemos que el Raid Loto se lleva muy bien con los Vistials para poder escalar fácilmente en lo que son las sincronías. Llevamos un Druish Gun, en este caso para targets distintos que vamos a jugar del Magnamut, el Saronir y el Valdraco, para tener una especie de control. Se puede llegar a jugar una trampa de Arquitipo de Vistial, que a mí no me gusta, aunque es para sacar el Calamity, y yo me quedo principalmente con la Regain. Llevamos un poquito de Hunt Trap, Triple Ash, Triple Vailer, Triple Imperma. Junto a los Vistials yo creo que es suficiente, porque además los Vistials cubren distintas cartas, como puede ser el Efecto de Flambergs para ponerte la IP. También el Arquetipo de Yuel está cargado de Monstruos Oscuridad, así que realmente 9 lo voy a dar suficiente, porque estamos jugando 9 más 4 cartas que son los Vistials. Para la consistencia, vamos a llevar Triple Llamada del Resonador, que esto nos va a añadir cualquier Monstruo Resonador. Entonces realmente estamos jugando 6 copias del Resonador del Alma, más 2 estamos jugando 8, con lo que la consistencia está muy fuerte. Doble copia del Gaia Carmesí, que esta nos va a permitir en este caso añadir o un Ragón Archidemonio, en este caso del Deck o Cementerio a la mano, o carta que principalmente lo mencione. Si uno o más monstruos en el campo son destruidos en batalla o por efecto de una carta, puedes invocar especial desde tu Cementerio un Monstruo Dragón Rojo Archidemonio. Te da mucho recovery, y aparte también te permite poner todo en defensa, que esto es el típico efecto para combar con la carta original de la serie, que si destruye uno en defensa te puedes cargar, en este caso, bastantes cartas, entonces pues está bien, está bien. Vas a jugar en este caso una copia de la zona roja, esta principalmente es cuando tu rival activa una carta de efecto mientras controles un Dragón Rojo Archidemonio o sincronía que lo mencione. Seleccionas una carta del campo y la destruyes. El efecto que me parece una locura es el siguiente. Selecciona un sincronía de Ragón, os cuidad en este caso que esté retirado, y lo revives. Pues en resumen, lupeas el Dispater, también tiene un Boss Monster el Arquetipo que se me hace sinceramente una locura, y puedes combar bastante bien. Y lo que es el Extra Deck, vamos a jugar en este caso doble copia del Dragón Elevador Rojo, es un bicho que se me hace muy bueno ya que te va a permitir en este caso revivir resonadores del Cementerio y poder escalar más fácil en lo que es la invocación de sincronía. Tiene otro efecto que es interesante en Recovery, pero como no estamos llevando dos niveles, uno no lo vamos a utilizar. También llevamos dos del Dragón Archidemonio normal, que principalmente es porque se invoca gratis gracias al efecto del cicatrizado. También vamos a llevar una copia de lo que es el Scarlet, que este ya nos lo conocemos todo, para limpiar mesa y hacer un poquito de daño. Doble del Dragón Archidemonio del Abismo, que en este caso este es como una negación, para una carta que esté boca arriba, con lo que viene muy bien para proteger tus propias cartas boca abajo. Y bueno, y el campo que vayas a preestablecer. Luego llevamos una copia de... Tienen los nombres muy largos, las cartas, eh. Del nivel 10, que de hecho cuando grabé el profile de este, confundí que este era nivel 9 y el otro era nivel 10, o sea, se cosa un poquito de dislexia. Pero bueno, esta carta principalmente te permite ir reviviendo cosas del cementerio para poder escalar más fácil en otras sincronías. Llevamos Dispater, que Dispater es una negación, Dispater es un Monster Ribbon, y Dispater es un destruir, y Dispater, lo dice el nombre, es padre, en este caso. Llevamos un Quibble, que es un removal, la verdad es muy útil, ya que el mazo es algo que le puede llegar de falta, el tema de tener removal. Chaos Angel, que si no jugáis los Vistels no lo recomendaría, pero muchas veces tienes la situación de que con muchos Vistels al menos lo puedes convertir en un Chaos Angel. Una copia del dragón Supernova, que es muy bueno para limpiar mesas. Un dragón del vacío, en este caso es una Negate si no tenéis mano. Esto de hecho se utilizaba en las épocas de Infernity. Aquí rara vez no vas a tener mano, más que nada porque la propia Regain y los Vistels van a estar en mesa, pero se puede dar la situación. Y luego Typhoon, que en este caso a mí me gusta porque si estás en una situación comprometida, pues lo puedes llegar a invocar fácilmente. No llevo ningún link, podéis meter el sello de los jeráticos, podéis meter SP, pero realmente como vamos a estar limitados la mayoría de las veces, pues no lo he visto necesario. Y ahora os voy a enseñar qué es lo que aporta el Red Lotus a la baraja. Y ahora vamos a ver lo que sería el combo de la baraja con el nuevo Red Lotus. En este caso vamos a ver lo que puede hacer un solo Resonador del Alma, invocaremos Temo Normal y activaríamos su efecto para poder añadir en este caso un monstruo de demonio a nivel 4 o menor. Aquí vamos directamente a añadirnos en este caso el nuevo Rey Loto y como controlamos un demonio, pues realmente se puede invocar de modo especial. Aquí ya tenemos un monstruo a nivel 3, más un monstruo en este caso de cantante, con lo que vamos a hacer. Además le hacemos un pequeño burnetito, invocamos ahora al sincron nivel 6, al elevador rojo. Y la gracia es que aquí incluso vamos a poder hacer un pequeño chain block cuando esta carta se manda al cementerio. Y vamos a poder hacer cadena 1 el efecto del amigo. Si queremos jugar en torno a Gosbel habría que hacer efecto del dragón elevador rojo cadena 1 y en este caso el Rey Loto cadena 2. Así que hacemos cadena 1 para revivir, cadena 2 para mandar al cementerio. Aquí justo me he robado la carcajada, pero como tenemos varios targets me puedo mandar directamente al reinador rojo. Me revivo, invoco el resonador del alma y ahora ya tengo un cantante nivel 3 más una sincronía, por lo que podría llegar directamente al dragón ardiente, al Horred, con lo que tendría ya una negate, más la otra que me he buscado son dos disrupciones con un pequeño recovery. Ahora aquí se activa el efecto de la trampa, se va a recuperar directamente a la mano y con esto sería un one card combo. Y ahora vais a ver en este caso dos cartas combo bastante mejor que el anterior. Necesitáis robar una forma de acceder al resonador del alma y ya sea el Rey Loto o el Huesitos. Activamos en este caso el Gaia para tener un acceso al resonador del alma. Lo bueno es que desde que landa el soporte de consistencia con los inmortales terrestres llegamos mucho más fácil a lo que son las cartas del Engine, entonces tampoco tenemos esos problemas de briqueo que había anteriormente con el deck. Vamos a hacer efecto para añadir en este caso al Huesitos y aquí está la principal diferencia, que no hay que invocar al Rey Loto. ¿Por qué? Porque queremos acceder con el Huesitos directamente, me voy a quitar la as porque no me salga simplemente la notificación, tío. Para que tengamos en mesa tanto el Sincronía como el Dragón Karmesí. Ahora aquí podemos reducir los niveles porque tenemos que llegar a 6 y mandar el Resonador Karmesí al Cementerio. Ahora podemos invocar directamente al Dragón Nova, vale, bueno, el elevador rojo, y activamos su efecto para revivir al Karmesí. Revivimos el Karmesí y activamos el efecto que se me hace una locura, que nos va a llenar la mesa de una forma pues bastante, pero bastante fácil. Activamos efecto, invocamos, importante, un Visión y otro Resonador del Alma. El Visión es muy bueno porque cuando toque Cementerio pues vamos a tener una búsqueda para la Trampa. Si trovamos la Trampa pues accedemos a la Magia, si no viceversa, vale, no hay ningún problema. Invocamos ahora ya sí al Rey Loto y hacemos pues los correspondientes puntos de daño. Hacemos invocación por Sincronía y aquí sacamos un segundo Dragón Elevador Rojo. Yo como estoy jugando a Bistials, insisto, son reciclables, no voy a tener este problema si juegas la pura, jugar un tercero. En este caso ahora ya se va a activar el efecto, tanto del Dragón Elevador Rojo como el efecto del amigo, como se dice, Rey Loto para mandar la Trampa al Cementerio. Cabe destacar que, no lo comentaba antes, el Resonador del Alma tiene un segundo efecto para protegernos directamente de la propia destrucción de la Enphase del amiguito, bueno, del Resonador del Dragón Archidemonio. Ahora ya estando en esta situación sacamos el Cicatrizado utilizando el Visión del Amiguito de aquí y lo bueno es que tenemos ya la Trampa en Cementerio que se nos va a recuperar directamente a la mano. Y como vamos a sincronizar con el Cicatrizado vamos a llenar la mesa muy fácil. Aquí se activa el efecto de ambas cartas con lo que estamos recuperando y ganando recursos de una forma bastante sencilla. Y aquí tenemos que intentar escalar para sacar lo que es el Amiguito Dispater, ¿vale? ¿Sí? ¿Quiere que me enseñar la mano? Pues la Trampa en este caso, porque ya tengo que empezar con la magia, lógicamente. Bien, ahora sacamos un Dispater de una forma bastante sencilla, utilizando los dos. Como el Cicatrizado va a tocar Cementerio pues vamos a poder invocar fácilmente al Dragón Rojo Archidemonio, el original. Lo bueno es que si llegáis a empezar con el Engine de los Vistials podéis costear el propio Dragón Archidemonio para tener, en este caso, a Reven. Y adicionalmente, pues añadimos una negación. Y con dos cartas ya veis que hemos tenido un recovery bastante bueno, la magia con el efecto continuo, la trampa, la propia trampa que nos da inmunidad y le podemos dar retirados para combar con el Dispater y esto solamente con dos cartas. Y esto sería el Deck Profile. Espero que os haya gustado. La verdad, estoy muy contento de que a este mazo le haya llegado el soporte que necesitaba para ser un mazo realmente potente para jugar. Vale, que no vaya a ser un tier 2 ni mucho menos. Será un mazo fan, un mazo rogue. Pero con esto ya encuentro que tiene esos problemas que, bueno, necesitaba cubrir cuando salió el arquetipo. Que era ese turno 1, esos extenders, que hoy en día, pues la verdad, da un gusto tremendo jugar este Deck. Me da un poquito de rabia que el Red Lotus valga sus 8 euros, siendo que es un mazo para gente que quiere jugar el mazo por el anime o porque le guste simplemente. Pero bueno, dejadme en los comentarios que otras barajas o temas acerca del mundito de lluvia o queréis que, bueno, comente por el canal. Y recordad, si os ha gustado este contenido, apoyadlo con un like, compartidlo con los amigos y suscribiros, que eso es un apoyo tremendo que me hacéis a mí y os lo agradezco de corazón. Nos vemos.